¡Saguetelic Party! ¡Saguetelic Party! Saguetelic Party, cada vez te vas Saguetelic Party, un poquito más Saguetelic Party, todo es el amor Saguetelic Party, como el del Señor ¡Saguetelic Party! Saguetelic Party, es buena sensación Saguetelic Party, como si es el show Saguetelic Party, toda confusión Saguetelic Party, es alucinación Saguetelic Party, tu cada vez te vas Saguetelic Party, un poquito más Saguetelic Party, todo es el amor Saguetelic Party! Saguetelic Party, tu cada vez te vas